Bienvenidos al canal de José Urbina. Suscríbete a su canal de YouTube. No olvides darle click a la campanita. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Dice el refrán, todo llega para el que sabe esperar. Y El Salvador ha sido un pueblo valiente que supo esperar con paciencia un cambio. El cambio llegó para librarse de esos males que tuvo El Salvador por tanto tiempo. El crimen reinaba. Todos los días, 30 familias iban a los cementerios a enterrar a sus parientes. Todos los días, diariamente, más de 30 familias estaban de luto, estaban sufriendo. El Salvador estaba de rodillas frente al crimen. Eso es lo que dejó como herencia Arena y FMLN. La actividad es frenética dentro de las morgues públicas de El Salvador por una macabra razón. Los homicidios que se cometen diariamente en este país. Cada cuerpo sin vida representa una autopsia y una investigación legal que, sumadas, están poniendo en crisis el sistema. Mientras los cuerpos que no son reclamados, como estos, se envían a fosas comunes en un plazo récord de tres días. Una historia muy triste que nadie quisiera repetir. Todos queremos darle vuelta de una vez para siempre a esa página de sangre en el libro de la historia de El Salvador que dejaron los criminales en complicidad con los gobiernos anteriores. Prácticamente El Salvador estaba secuestrado por esos criminales. Era un gran negocio, lo sabemos muy bien. Era impensable tener un día sin homicidios. Pero ¿cuál es la realidad actual? Hemos tenido incluso más de una semana continua sin homicidios. Ocho días consecutivos con cero homicidios. Prácticamente tres meses ya sin haber fallecido ni un salvadoreño por homicidios. Por los criminales estamos convirtiéndonos en el país más seguro de la región. Y por qué no decirnos, con las políticas actuales que se están implementando, El Salvador puede convertirse en el país más seguro de Latinoamérica. Claro que hace falta mucho. Hace falta seguir combatiendo a esos criminales. Y aunque se opongan, yo como salvadoreño quiero el actual El Salvador. Este es El Salvador que quiero para hoy, para mañana y para siempre. La violencia que generaban las pandillas está siendo erradicada del país. La efectividad de las acciones emprendidas por los cuerpos de seguridad le han permitido a El Salvador registrar una semana completa sin un tan solo homicidio. Los registros de la Policía Nacional Civil confirman el dato de siete días consecutivos sin homicidios. Es decir, del 16 al 22 de julio de 2022. Y eso no lo es todo. Las autoridades han logrado durante todo el mes de julio un total de 14 días sin asesinatos. Es como resultado de la efectividad de los esfuerzos dentro de la guerra contra las pandillas impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Qué hizo de diferente el presidente Nayib Bukele para que El Salvador sea más seguro? Bueno, es un tema de voluntad. Porque él sí ha tenido la valentía, la entereza y firmeza de combatir a los criminales. En lugar de pactar y negociar con ellos, como lo hicieron en el pasado, les declaró la guerra frontalmente. Equipó a la Fuerza Armada, a la policía. Y en este momento es un modelo de referencia. En muchos países están viendo a El Salvador como un país valiente que está saliendo adelante de la peor plaga que ha padecido no solo El Salvador, sino América Latina. Pero el presidente ha actuado con firmeza y se los ha dicho. Les ha mandado un mensaje a los criminales. Solo hay dos caminos para un pandillero. Solo hay dos. La cárcel o la muerte. No tiene otro. No hay otro camino. O cárcel o cementerio. El Salvador está construyendo rápidamente una mega cárcel. Ahí nadie se va a poder fugar. Nadie se va a escapar. En poco tiempo ya va a estar lista. Así de rápido avanza esta cárcel. Cuando se tiene un país más seguro, la sociedad cambia. Imagínense lo que está pasando ahora. Mercaditos nocturnos seguros. La gente está prefiriendo ir a los mercados. Se siente segura. No paga ya extorsión. No tiene el desasosiego de que lo van a llegar a rentear. Ya no tienen ese cautiverio mental pensando en que los criminales van a llegar a matarlos a sus negocios porque no pudieron ahorrar para poder pagar la renta. Se está sanando el Salvador desde abajo, desde su estructura. Y a la par del combate a todo el crimen, hay una inversión social histórica para nuestro país. Este es el modelo que están viendo otros países y que quieren replicar como salvadoreños. Claro que quiero este país y quiero que estos cambios continúen. Si les gustó este video, les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Que siempre se suscriban y activen la campanita. Compartan el video para que así este mensaje siga todos los días creciendo. Muchísimas gracias. Bienvenidos al canal de José Urbina. Suscríbete a su canal de YouTube. No olvides darle clic a la campanita.